¿Y por qué él puede estar libre y Miguelito? Miguel, le voy a decir ahora por su comportamiento. Mejor le voy a decir Hans Malpartida, que es un hombre verdadero. ¿Está tan escondido? Porque tiene que estar escondido Miguelito. ¿O lo tiene escondido la señora? Ya, lo dijo. ¿O lo tiene escondido la señora, chicos? ¡Oh! ¿Lo tendrán castigado, Luquita? ¡Oh, perdón! Yo tengo entendido, chicos, que luego de volver a Chile, Miguelito está en una compleja situación. No quiero atreverme a decir nada en forma oficial, pero se especula que la esposa, al parecer, está bastante molesta. Ella no ha querido dar declaraciones todavía oficialmente a ningún medio de comunicación. Yo tengo entendido que sí la han buscado, que sí la están buscando para saber sus declaraciones, sobre todo respecto al tema del comportamiento de Miguelito. Pero ella no ha dado declaraciones. Justamente en estas últimas horas se dio una tremenda polémica por un beso sorpresivo y sin consentimiento que Miguelito le dio en tierra brava a Francisca Undurraga. A Francisca Undurraga. Incluso Fran, sí, incluso Fran, ella dio declaraciones, lo defendió, dijo que era algo que había sido dentro del juego, que no se había dado cuenta. Tenemos ese momento. Tenemos imágenes exclusivas porque nuestra cámara está en tierra brava. Tenemos una cámara infiltrada en tierra brava. Y lo logramos grabar. ¿Ya? ¿Querés verlo? Veámoslo, para la gente que no lo ha visto. Ahí voy. Ahí está nuestra cámara. Ahí está Hans. Ahí está. Tenemos una cámara de nuestro equipo en Perú. Sí. Mira. ¡Oh! Y luego se limpia. Se limpia, sí, sí, sí. Ahora, como dices tú, Lucas, dentro de sus declaraciones, declaraciones de la Fran, ella dice, la verdad es que en el momento ni siquiera le presté tanta atención. Tenemos nuestra gráfica ahí. Ya. Como la atención que le está dando la gente. Le bajó el perfil, ¿eh? Le bajó el perfil. Sí. Sí. Yo con Miguelito nunca tuve ningún problema, dijo ella. Jamás se propasó más que ese piquito que me robó. Que en ese momento me limpié la boca por mi molestia, dice ella. Él se dio cuenta y por eso no lo volvió a repetir, pero igual le baja un poquito el perfil a la situación. Más de lo que todo se ha producido en redes. Quiero decir dos cosas. Primero, Hans, porque no simplifiquemos el tema. Porque por un beso echaron al kiwi. Sí, po. Sí, po. ¿Por qué Canal 13 no toma medidas iguales con Hans mal partida? Porque un beso con... Primero, ¿por qué tratamos a Miguelito? Como si fuera un niño. Sí, po. Y le perdonamos algo porque tiene un hombre que tiene 38 años. Y le perdonamos a Miguelito, a Hans, ¿se lo perdonamos porque tiene una condición diferente? ¿Por qué no medimos la vara? Con la misma vara medimos a el kiwi. Claro, claro. Y Hans, perdón, al comienzo del reality entra y lo primero que dice es, a mí trátenme como un hombre. No soy un niño, no soy un juguete. ¿Te acordás que parte el reality con esa polémica? Sí, exacto. Y ahora él va y le roba un beso y no pasa nada porque es Miguelito. No, no sé, mira, no sé por qué. Oye, ahí me la juzgué. Quizás por las declaraciones de la Fran también. Ahora sí no hablo nada más. Oye, quizás puede ser, gracias por otra vez, quizás puede ser por las declaraciones también de la Fran, que a diferencia de Pamela Leiva, la Fran le baja el perfil a la situación, la Pamela no, hablando del kiwi. El kiwi lo despidieron al otro día, le sacaron sus cositas del hotel y lo mandaron de vuelta a Santiago. Él habló de un trato bastante vejatorio de parte del canal de TVN en ese momento. Recordemos que fue para la época del festival, el festival recién pasado. Pero la Fran, al contrario de lo que hace Pamela, le baja el perfil a la situación. Dice que no importa, que hay cosas más importantes, que no sé qué, que fue nada. Pero estamos en la época que las mujeres, además, están súper empoderadas y todo. Y un beso robado es muy feo. Si alguien te roba un beso, ¿te molestáis? Obvio que sí. Pero si viene, por ejemplo, Panchito, viene, entra y te manda su beso. Obviamente que molesta, pero no sé, Lucas, tú que... ¿Pero harías que lo echaran? Es que ahí tendríamos que... A ver, vamos a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, Panchito! ¡Ah, bueno! ¡Ya te equivoco! Mira, yo no sé. Cuando vino la Laura andaba igual. ¡Eh, Laura, 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 Laura! ¡Vamos, Laura, Laura! No, sí, no, sí, hoy día está hiperventilado. Después anda quejando. Después que, ¡ay, que no! Ya. Oye, Lucas, no, es que quiero que hablemos con el Lucas también, que es el que sabe de los temas. Yo no sé, no digo que tú no sepas, pero en el fondo, ya antes de irnos a la pausa, mi querido Lucas, ¿qué opinas de esto? Porque, ¿por qué, como dice el patito, aún a alguien como el Kiwi lo despiden, y a alguien como Hans o como Miguelito se le baja el perfil a la situación? Sí, es bastante contradictorio. Yo también estoy de acuerdo con Pato. Miguelito no solamente ha tenido este tema, sino que ha habido en varias oportunidades situaciones en las que el público mismo ha criticado con duros términos a Miguelito. Recordemos que también lo acusaron en algún momento de estarse metiendo en las camas de sus compañeras. Entonces, la verdad es que hay harta crítica y hay harta como, hay un escándalo tremendo en redes sociales en torno a este tema. O sea, yo no lo dejaría solamente ahí. Claro, ya hay dos meses de desfase, Canal 13 no puede expulsarlo ni nada de eso, pero el revuelo que ya lleva causando durante varios escándalos, varias polémicas, Miguelito, quizás en algún momento le va a valer a Canal 13 y se denuncia al Consejo Nacional de Televisión si es que ya no las hay y algún tipo de consecuencias, porque al público le están molestando mucho estas constantes actitudes que tiene Miguelito con sus compañeras. Igual yo quiero ser, quiero mencionar que Miguelito sí se ha visto en los últimos días después de salir de Tierra Brava. Se vio durante el día después de Navidad, estuvo compartiendo la tarde con Muriel Romero, con El Futuro, que es otro participante de Tierra Brava con el que él se hizo súper amigo y estuvieron ahí en redes sociales algunas imágenes. Así que desaparecido, desaparecido no está, pero al menos la esposa o él no han dado ningún tipo de declaraciones respecto a todas estas polémicas. Tiene que estar dando explicaciones. En su casa. En su casa, claro, ¿quién más? Oye, Lucas, te mandamos un abrazo, un beso, como los argentinos. Te mandamos un beso, te mandamos un abrazo para el domingo 31, un especial aquí en Tebex esperando el fin de año. Tienes que venir ya, no faltes. Ya, pues chiquillos, feliz, gracias por la invitación. Espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. Y me quedo con una papita que les tenía. A ver, ¿qué hacemos? Ay, ¿y lo puedes tirarla rápido? ¿Te las digo o no? Sí, dale, dale. Tiene que ver con el mismo tema que estaba hablando Pato y él se encontró con Luis Mateucci. Claro que está haciendo Luis Mateucci en el hotel. Yo les puedo contar qué estaba haciendo Luis Mateucci la noche de Navidad. No, pero por supuesto, cuéntalo. ¿Con quién estaba? Toma, contesta tú. ¿Qué pasó? No, que le está sonando el teléfono al Pato y me pasa el teléfono porque le da miedo contestar. Le está sonando. Ya, chicos, lo cuento súper, lo cuento rapidito, rapidito. Dale. Hablé con Daniel Aránguiz a primera hora el día después de Navidad porque en todos los portales estaba saliendo información de que había pasado la Navidad con Luis Mateucci, no sé qué. Y claro, yo estaba en turno con la última noticia. Llamé a Daniel Aránguiz, le pregunté, Dani, ¿qué pasó? Dijo, ¿pasaste la Navidad con Luis? ¿Cómo fue esta noche buena? Y ella me contó, chicos, en exclusiva, que si bien no pasó la Navidad, la cena con Luis Mateucci, debido a que el mismo Mateucci, el mismo Luis, le dijo, Dani, yo no quiero pasar todavía la Navidad contigo, no quiero presentarme ante tus hijos, porque todavía no los conoce. Entonces él encontraba que quizá era muy repentino, muy luego presentarse a los niños y todo, considerando que era la primera Navidad que estos niños pasaban sin Jorge Valdivia, que es su papá. Sí, pues. Entonces había que tener cierta mesura. Y la verdad es que Daniel Aránguiz estuvo bastante de acuerdo con eso. Dijo que me pareció súper clever de parte de Mateucci que vayamos más lento con el tema de mis hijos. Qué bueno que no fuiste nada. Pero... 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 Daniela me contó que Luis Mateucci la pasó a buscar a las 3 de la mañana a la casa, cuando ya la cena se había acabado, cuando ya los niños se habían acostado, no aguantaron, y se fueron a pasar... se fueron a pasar la noche juntos. Si alguien te pasa a buscar a las 3 de la mañana... ¿Ya? ¿No te pasa para ir a jugar a Carioca? No. No, 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 no. No voy a jugar a bachillerato. La verdad que no, pero nos encanta, qué bueno. Qué bueno que estén bien, me alegro muchísimo. Sí. Textual, chicos, textual. Daniela Aránguiz, estoy enamoradísima. Hace años que no me sentía tan bien con alguien. Qué bueno. Luquita, te pasaste con tu papita, muchas gracias. Te mandamos un besito. Te esperamos el domingo 31.